El Soño 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 Jómito va a causir Aconificaba el siu Navigando bajo a mi conocido yo Jómito va a causir Jómito va a causir A seconda Jómito va a causir Siakuan anzi ikenpo koni uka chushii Ato shai yon dukuna koni mu Nada en tus aguas ve que yo sé Que ya me hubo un poco ni fui yo Nuhu ya hanakoni babi Ulega visite un nuhu bi Nuhu ya hanakoni babi Ulega visite un nuhu bi Nuhu ya hanakoni babi Ulega visite un nuhu bi 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 ¡Sachinesa conmigo! 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 Y échale con maravujacito Y no te nebuites Así es la vida ¡Vaya, yaí!